Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Las víctimas de violencia de género acogidas por la Junta de Andalucía también tienen vacaciones. Las disfrutan en julio y agosto. El PP insta al Gobierno de la Diputación a que aplique cuanto antes la subida salarial a los funcionarios. Tiene carácter retroactivo. Dos exposiciones muestran los trabajos que se han realizado en Medina Zahara desde las primeras excavaciones. Se pueden visitar a partir de hoy. La Junta de Andalucía lleva 19 años desarrollando un programa que pretende normalizar la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que acuden en busca de ayuda tras abandonar sus hogares. Con ellas vienen sus hijos o otros familiares dependientes y para todos se organizan unas vacaciones muy esperadas en los meses de julio y agosto. Tiene un objetivo que es ofrecer unas vacaciones divertidas, normalizadas y libres de violencia machista a las personas acogidas en nuestros recursos, dándole la oportunidad de desarrollar su creatividad y actividad a través del desarrollo de otras actividades dentro y fuera de los recursos que tenemos. Busca fundamentalmente favorecer la integración de las víctimas y de su hijo a hija en un ámbito afectivo, social y cultural de nuestra ciudad, de una ciudad nueva para ellos. En Córdoba la Administración Autonómica atiende actualmente a 70 víctimas. Están en el centro de acogida de emergencia en alguna de las cinco casas de acogida o de los tres pisos tutelados que existen. Además la Junta de Andalucía pretende aumentar la autoestima de estas personas, favorecer ese vínculo materno-filial y sobre todo crear un ambiente de seguridad, respeto y buen trato como un modelo de convivencia. Es el Instituto Andaluz de la Mujer el que se encarga de organizar las actividades vacacionales. Las actividades que entran dentro de vacacionantes son actividades educativas en las que se le va inculcando a niños y niñas el hábito de la lectura, la educación en valores. Ese es el primer bloque de actividades que se tiene en vacacionantes. Luego el segundo bloque son las actividades deportivas para potenciar sobre todo el que es mirar por tu salud, coger hábitos saludables y disfrutar de la naturaleza. También hay actividades creativas para que las víctimas expresen sus sentimientos y otras más lúdicas como rutas de senderismo. Los presupuestos generales del Estado ya han entrado en vigor y eso significa, entre otras cosas, que los empleados públicos tendrán la subida salarial que llevan tanto tiempo esperando. Pues bien, el Partido Popular reprochaba hoy al Gobierno de la Diputación de Córdoba el retraso en la aplicación de esta medida. Los presupuestos generales del Estado para 2018 contemplan la esperada subida salarial para los empleados públicos. Se estableció que sería de un 1,5% para la primera mitad del año y algo más de un 1,7% para el segundo semestre. Las cuentas entraron en vigor el pasado día 4 tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el Partido Popular se pregunta por qué el Gobierno de la Diputación de Córdoba no ha consignado en sus propios presupuestos la partida necesaria para aplicar esta subida. Pues eso provoca que a día de hoy no se pueda hacer efectiva ese incremento salarial que, como he dicho anteriormente, ha de realizarse con efectos retroactivos, es decir, a partir del 1 de enero del año 2018. Lorite hablaba también de dejación de funciones por parte del equipo de Gobierno. El próximo martes hay pleno y en el orden del día no se ha incluido, según los populares, ninguna modificación presupuestaria para este fin. Y lo que queríamos trasladarle es que esta queja de forma formal la vamos a llevar al próximo pleno de la Diputación de Córdoba a celebrar el próximo martes. Es decir, vamos a interpelar al presidente de la Diputación y le vamos a instar a que haga ya el expediente de modificación presupuestaria que corresponde para que la Diputación asuma su obligación. El día 25 se celebrará otro pleno, el adelantado del mes de agosto, y es en ese en el que el Partido Popular cree que debería incluirse este asunto. Finalmente, el Ayuntamiento ha decidido resolver el contrato con la empresa a la que se le adjudicaron las obras de rehabilitación del convento Regina. Una resolución de contrato que se produce como consecuencia del incumplimiento de la empresa y que ahora supone abrir un plazo de diez días para la presentación de alegaciones por parte de la empresa inicialmente contratista. Una vez cumplido ese plazo y con las alegaciones que resulten, se trasladará al Consejo Consultivo para que informe sobre la procedencia de la resolución y seguidamente volver a iniciar el expediente de contratación. El Gobierno municipal espera que este trámite no se alargue más allá del mes de agosto. En otro orden de cosas, se ha autorizado un gasto de 156.000 euros para la empresa pública Sadeco. Es lo que costará construir un ecoparque en la barriada de Villarrubia. La obra ya está adjudicada. Se ha dado el visto bueno, además, al plan de seguridad de la obra de puesta en valor del Templo Romano de Claudio Marcelo. Que esperamos empiece el lunes, una vez que se ha citado hoy mismo a la empresa para el acta de replanteo. En la habitual reunión de los viernes se ha informado de los contratos menores realizados por el consistorio. Han sido 56 por un valor cercano a los 600.000 euros. Más cosas. El Partido Popular nos ha citado esta mañana las puertas del Museo Taurino. Querían denunciar que los medios audiovisuales no funcionan desde hace tiempo, que de las 15 pantallas, 10 están estropeadas y que la proyección que recrea la Plaza de Toros es de muy mala calidad. Bueno, pues la calidad es horrorosa. Hemos estado hablando con los trabajadores, hay muchísimas quejas. Y nos parece increíble que con la inversión millonaria que se hizo en este museo, que es de los más modernos de Córdoba, por no decir el más moderno en instalaciones y en... Bueno, y lo que es el paseo museográfico más moderno, bueno, pues está totalmente infrautilizado. Afirma la Concejal Popular que es el único museo que ha perdido un 30% de visitantes. ¿Por qué? Porque el boca a boca lo es todo en turismo, ¿no? Bueno, pues allí no vamos porque está todo roto, pues allí no vamos porque, bueno, porque tampoco tiene mucho interés. Entonces Córdoba que tiene una marca tan potente como es, una marca taurina, que tenemos... ...ha sido el centenario de Manolete, bueno, pues como veréis aquí... ...aquí, bueno, pues no hay nadie en el patio, son las 11 de la mañana, un viernes... ...y qué es lo que está pasando además, está pasando que estamos perdiendo un 11% de visitantes. Somos la única ciudad andaluza que está perdiendo visitantes. Alusión también al rehabilitado convento Regina y a los dos proyectos rechazados por el ayuntamiento... ...el Museo Cofrade y el Museo de las Cuatro Culturas. Y bueno, y se iba a hacer pues un proyecto de instalaciones culturales. Ahora hablaba con algunos compañeros, bueno, el proyecto de instalaciones culturales está Oribe... ...y Oribe está siempre, siempre cerrado. Qué pena, ¿verdad? Un espacio tan, tan bonito y con, bueno, pues con una restauración tan, tan moderna... ...en un sitio tan, tan precioso como es la Serquía de Córdoba. Sagrera ha recordado por último que todos los museos de la capital siguen cerrando a las 3 de la tarde... ...a pesar, dice, del buen verano que está teniendo la ciudad en cuanto a temperaturas. La Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Conjunto Arqueológico de Medina Zara... ...ha dejado de momento dos nuevas exposiciones. Se pueden visitar desde hoy en el Museo Arqueológico y en el de Bellas Artes. Muestran en imágenes una retrospectiva de las primeras excavaciones realizadas en el año 1911... ...y los primeros trabajos de recuperación de la ciudad califal que se encontró escondida en la sierra. Y a partir de entonces todos los departamentos, todas las dependencias de la Junta de Andalucía... ...se han puesto también a celebrar con Córdoba este reconocimiento de la UNESCO. Tenemos el C3A, la Biblioteca Provincial, el Archivo Provincial... ...también la Filmoteca de Andalucía, trabajando, haciendo actividades para poner en valor... ...para difundir el éxito de haber conseguido ser patrimonio mundial. Aprovechando su presencia en la inauguración de la muestra... ...le hemos preguntado al presidente de la Diputación por el arreglo del acceso al conjunto arqueológico. Será esta institución la encargada de mejorar el tramo que va... ...desde la carretera de Palma hasta el centro de recepción de visitantes. Incluirá un carril bici y otro peatonal. Antonio Ruiz ha asegurado que el acceso estará listo a finales de año. Es verdad que en los últimos 30 años, desde que la Junta de Andalucía... ...recoge las competencias de Patrimonio y Cultura, esa velocidad se ha aumentado. Pero desde el año 1911 hasta la fecha han sido muchas personas... ...las que han hecho posible que Medina Zara sea hoy Patrimonio Mundial. Y estas dos exposiciones son exposiciones de carácter retrospectivo... ...que nos enseñan imágenes y también algún tipo de obra de arte... ...que está vinculada con Medina Zara... ...que nos recupera todo lo que ha sido ese trabajo de más de un siglo... ...para conseguir que sea Patrimonio Mundial. Llega la actualidad del Córdoba, los deportes. Luis Oliver ha dejado de ser el director general del Córdoba Club de Fútbol. El aragonés y su equipo abandonan el Club Blanquiverde. Así lo ha anunciado Jesús León en su comparecencia... ...entre los medios de comunicación esta mañana en el Estadio del Arcángel. Sin duda, esa ha sido la nota más llamativa de una rueda de prensa... ...en la que se han abordado otros temas de actualidad... ...como la renegociación de las condiciones de compraventa... ...de la entidad con Carlos González... ...y la reducción del límite salarial... ...hasta los aproximadamente 3 millones y medio de euros. Creo que el club necesita un cambio de aires en la parcela deportiva... ...y ha decidido rescindir los servicios de Luis Oliver y de su equipo. Para esto, bueno, pues decir hoy y reconocer públicamente... ...que gracias a Luis, como he dicho mil veces, pues se consiguió... ...el reto de la salvación. He dicho muchísimas veces que sin él hubiera sido imposible. ...pero las circunstancias, muchas de ellas interrelacionadas... ...entre unas y otras, pues nos obligan a tomar esa decisión. Que ha estado muy pensada por los dos, muy meditada... ...y quizá parte del retraso también está provocado por esto. Y yo desde aquí lo que quiero es enviar un mensaje de agradecimiento... ...a su estilo, a su forma de afrontar la situación. Que nadie, nada es fácil. Y que entiendo que en este momento... ...el club está por encima de todos... ...y creo que es lo que el club necesita en este momento... ...para seguir adelante. Por lo tanto, en la próxima hora... ...pues nombraremos un sustituto... ...y lo daremos a conocer. Todas esas noticias llegan con el equipo... ...ya trabajando en Los Ángeles de San Rafael... ...donde los de Francisco permanecerán concentrados... ...hasta el próximo día 22 de julio. Sin fichajes y con la presencia de muchos canteranos... ...porque Jesús León también se ha referido... ...a la reducción del límite salarial... ...por parte de la Liga de Fútbol Profesional... ...un límite que por otro lado no es definitivo... ...y que desde el club se busca ampliar... ...generando nuevos ingresos. Sobre el límite salarial... ...contar que... ...realmente porque se ha mediatizado... ...pero el límite salarial es un límite... ...que te plantea la Liga... ...para que exista con el objetivo final de equilibrio económico... ...es decir que entre... ...al final tú tienes un presupuesto... ...y te adapta una cantidad en plantilla... ...entendiendo que con los ingresos que tienes... ...ese es el límite que te pertenece... ...para que al final haya equilibrio económico. Por lo tanto... ...se ha mediatizado, se ha abierto... ...pero que esto ocurre... ...todos los años... ...es decir, no con el mismo límite... ...porque depende del nivel de gasto que tengas... ...pero que el concepto es el mismo siempre... ...el mismo siempre que parte de una cantidad... ...y que ese límite es abierto... ...ese límite no quiere decir... ...que el límite que ya tenemos... ...va a ser el límite que va a ser el final... ...está vivo, estamos... ...todavía no estamos a mediados de julio... ...el límite te lo cierran... ...el 31 de agosto... ...por lo tanto... ...todas las fórmulas que existen... ...para incrementar el límite salarial... ...vamos a trabajar en ellas... ...estamos trabajando en ellas, en algunas... ...y se van a seguir trabajando... ...con el objetivo de llegar a un límite... ...que nos permita tener... ...un gasto de plantilla... ...decente... ...para poder competir la próxima temporada... ...porque... ...siempre he hablado de objetivos ambiciosos... ...no voy a cambiar el discurso... ...y ahora... ...con el límite que tenemos... ...el conseguir los 50 puntos cuanto antes... ...es un objetivo ambicioso... ...hemos hecho cosas... ...y hemos hecho operaciones... ...en las que... ...quizás... ...entre comillas... ...habiéndose hecho de otra forma... ...no hubiese beneficiado al límite... ...pero ha ocurrido antes la operación... ...que el conocimiento del límite... ...pero creo que estamos a tiempo de... ...de solventarlo... ...entre las medidas que hay... ...que no son fáciles de conseguir... ...pues hay varias... ...venta de jugadores... ...incremento de patrocinio... ...incremento... ...en el ingreso por abonos... ...con respecto... ...a tu presupuesto... ...que en el presupuesto lo que se incluye es... ...la cifra que se vendió el año anterior... ...tenemos... ...los ingresos... ...por... ...por incremento de derechos televisivos... ...es decir... ...eh... ...nosotros partimos... ...de unos ingresos televisivos... ...de 6.100.000 euros... ...que son inferiores... ...creo que en 400.000 euros... ...a la cifra del año pasado... ...y... ...puede ocurrir... ...durante el periodo en el que esté abierto... ...y a lo largo de la temporada... ...que se... ...que esa cantidad se incremente... ...eh... ...porque... ...porque... ...hay una redistribución... ...de los derechos dentro de la liga... ...y en esa redistribución... ...pues bueno... ...te cae algo más... ...y luego tenemos... ...la última... ...que es... ...la ampliación de capital... ...si bien... ...en una ampliación de capital... ...eh... ...te permite... ...solamente... ...en incremento... ...de plantilla... ...el 25%. Asimismo... ...el presidente del Córdoba... ...ha hablado también... ...sobre la renegociación... ...del contrato de compraventa... ...del club... ...con Carlos González... ...unas condiciones... ...que no ha desvelado... ...sujetándose a la confidencialidad... ...entre las partes. Con respecto a... ...a la situación... ...de la operación de compraventa... ...con Carlos González... ...pues... ...contaros que... ...que tenemos... ...un acuerdo verbal... ...de... ...de reajuste... ...de las condiciones... ...de la operación... ...y que el resto de cosas... ...pues... ...de aspectos... ...pues... ...forman parte de... ...de la confidencialidad... ...entre... ...entre Carlos y yo. Esta es la predicción... ...meteorológica... ...para mañana sábado... ...14 de julio... ...en Córdoba y provincia... ...habrá cielos poco nubosos... ...o despejados... ...las temperaturas máximas... ...en ligero ascenso... ...y mínimas sin cambios... ...rondando una máxima... ...de 34 grados... ...y una mínima de 15... ...los vientos soparan... ...variables flojos... ...tendiendo por la tarde... ...a componente oeste... ...esta fue la combinación... ...ganadora... ...en el sorteo de la primitiva... ...celebrado ayer jueves... ...12 de julio... ...10, 20, 25, 26, 32, 47... ...número complementario 2... ...reintegro 4... ...y el número premiado... ...en el sorteo de la once... ...fue el 62.495... ...6, 2, 4, 9, 5... ...y aquí tienen la agenda... ...con la actualidad... ...cultural y de ocio... ...de estos días en Córdoba... un conciertazo... ...esta es la expresión... ...que más se escuchó... ...anoche... ...ya de madrugada... ...entre los asistentes... ...al concierto que ofreció... ...la banda neoyorquina... ...Kiss... la plaza de toros de la capital. Lástima que solo nos dejaran grabar un pedacito. Con él les dejamos. Buen fin de semana. Lástima que solo nos dejaran grabar un pedacito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!